¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Continúa el tiempo bastante estable en prácticamente todo el territorio nacional, excepto en la península de Yucatán, donde se observan nublados y algunas lluvias. Pero veamos la imagen del satélite de la mañana de hoy. Aquí podemos apreciar como hay poca nubosidad en gran parte del territorio nacional. Está entrando algo de humedad hacia nuestra zona, eso puede provocar en la tarde algún que otro chubasco de manera aislada y un aumento de la nubosidad. Donde sí estamos entrando la atención en este momento es en el Caribe, porque ya Aleta, en el Pacífico, se aleja y no ofrece peligro alguno para el país. Pero aquí en zonas del Caribe, aquí podemos ver en la península de Yucatán y el Caribe aledaño, que hay un área de lluvia bastante intensa. Y en esta época ya hay que comenzar a vigilar estas zonas porque pudieran ocasionar una zona de disturbio, de mucha lluvia y al final dar al traste con un ciclón tropical. Ahora no se observa ningún tipo de movimiento hacia un ciclón tropical, pero sí es de vigilar esa zona en el Caribe, muy cerca de la península de Yucatán. Veamos un acercamiento y cómo entra humedad del Pacífico hacia nuestra región. Aquí podemos ver algo de humedad ligera, combinado con la temperatura tan elevada, puede provocar en la tarde un aumento de la nubosidad y, por tanto, también algún que otro chubasco. En lo que respecta al día de hoy, la zona metropolitana, 33 grados por la tarde, 18 en el amanecer de mañana, con alguna combinación de nubes y sol ya en horas de la tarde. Para Lagos de Moreno, 34 en la tarde, 15 en el amanecer, igualmente con alguna que otra nubosidad. Lo mismo para Colotrán, 34 en la tarde, 15 en el amanecer, aunque habrá menos nubosidad allá en Colotrán. Para la zona sur, Ciudad Guzmán, 34 en la tarde, 16 en el amanecer. Y en Puerto Vallarta esperamos 29 grados en la tarde, 22 en el amanecer, con alguna que otra nubosidad, sobre todo en horas de la tarde. En Los Ángeles, la temperatura más cálida, 80 grados Fahrenheit, 60 en el amanecer de mañana y estará bastante soleado. Los próximos tres días, aquí en la zona metropolitana, esperamos poco cambio, se va a mantener la combinación de nubes y sol, la posibilidad de algún chubasco de manera aislada, la temperatura bastante elevada en la tarde, 33, 34 grados, 18, 19 grados en el amanecer. Y para Los Ángeles, mucha variación en las condiciones atmosféricas. Tendremos mañana 76 grados Fahrenheit, 58 en el amanecer. Y para viernes y sábado, la temperatura va en de centro, 68 grados en la tarde, 56, 58 grados en el amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. ¡Gracias!